Hello, hello my friend. Esta es la segunda parte de los Visual Effect Transforms de Virtual DJ 8. Vamos con la intro. Ok, youtubers, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3. En esta ocasión vamos a utilizar la de 32 bits. En el primer video utilizamos la de 64 bits. En este momento pues vamos a utilizar la de 32 bits y vamos a continuar viendo los efectos videos Transforms de Virtual DJ 8.3. En el video anterior vimos el Boom, Auto Boom y Colorize. Hoy veremos Negative, Spectral, Cherry y Storm, que son, digamos, los efectos que vienen por defecto, o Default en Virtual DJ. Estos otros ya son adicionados y pues se pueden descargar desde la página de Virtual DJ. Recuerden que ya tenemos un video en el canal donde indicamos cómo descargar y cómo instalar los diferentes plugins para Virtual DJ. Si quieres conocer todos estos videos, video effects, por favor te invito a que le des un like y compartas para que de esta forma yo pueda seguir explicando muy bien toda esta parte. Entonces, arranquemos, vamos a cargar una canción. Vamos a colocar la misma de la vez pasada porque me gustó pues la intro. Ojalá no nos la venden por cuestiones de copyright, como es una basecita solamente. Entonces, en ese sentido, creo que ahí pasa la parte derecha de copyright. Bueno, arranquemos por acá, colocamos un loopcito. Y, en materia. Vamos acá, desplegamos y nos vamos a negativo. ¿Qué hace este efecto? No tiene nada para configurar. Lo que hace este efecto es que cuando lo activamos nos convierte el video en negativo, como si estuviéramos viendo una foto en negativo. De pronto, algunos de ustedes no conocen mucho sobre esto, pero en la parte de edición gráfica, la parte de Photoshop, Corel, utilizan mucho el efecto negativo. Nosotros, ¿para qué lo vamos a utilizar? Un ejemplo, no es una atadura, no estoy diciendo que es obligación y que es solamente en ese momento que se utiliza. Pero cuando en la discoteca, en la fiesta, utilizamos y activamos los strollers, podemos nosotros también utilizar la parte negativa como para darle otro color, otra tonalidad, otro ambiente al video y que armonice con el de la discoteca. Simplemente es una sugerencia, no es una atadura, lo pueden utilizar en cualquier momento. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, ustedes ya lo pudieron ver, lamentablemente este efecto solamente está para activarse, igual que el boom manual, sería muy bueno que de pronto al estilo del autoboom también lo colocaran automático. Esperemos en el futuro a ver si de pronto pueden sacar una mejora o esta actualización. Por el momento, solamente se utiliza de forma manual, valga la redundancia. Tenemos que hacer clic para activar y clic para desactivarlo. ¿Listo? Ahora el siguiente video. ¿Cuál es? Nos encontramos el espectral. Y este espectral, si trae muchos valores para configurar. ¿Qué es lo que hace el espectral? Primero que todo, me va a generar un gráfico, va a superponer otro video en el cual, mediante unas rejillas, unas barras o unas bandas, va a hacer un efecto de espectro sonoro, de sonido, en el cual se va a mover al ritmo de la música. Entonces, como para bajar o aterrizar esto, vamos a aplicarlo. Primero, este botón de acá, lo que me indica es que va a renderizar la imagen de una forma suave y dinámica. ¿Listo? Ya les voy a decir en qué momento se utiliza. Yo siempre lo considero que debe estar siempre activado. Aquí ya activamos el efecto. Listo, estas son las barras. A medida que suena la música, esto se va a mover. A ver, si ustedes se fijan, el video quedó atrás como en efecto negro, como un carbón. Y aquí está el color. Esta perilla me va a indicar la cantidad de espacios negros o el tamaño que van a tener estos espacios negros. Si lo aumento, el espacio negro entre las rejillas va a aumentar. Si lo disminuyo, se va a pegar totalmente. ¿Listo? Cuando vemos acá, vemos, ejemplo, las diferentes bandas. El bajo, los medios y los brillos. Y aquí aumentamos. El botón de stretch, ¿qué es lo que hace? Hace que el video que está atrás completo, si ustedes se fijan, me lo va a minimizar para que entre en este espectro, en el de color. Listo, entonces va a quedar con dos videos. Ejemplo. ¿Listo? Si ustedes ven, está todo el video acá, pero atrás sigue el video en carbón de tamaño normal. Y este último es el que me va a dar el tamaño de esta barra. Si la queremos con menos tamaño o con más tamaño. Fíjense muy bien. Menos tamaño. Y más tamaño. ¿Listo? Para mi gusto. Para mi gusto. A mí me gusta de esta forma. Que el usuario, nuestros bailarines o las personas que estén en el escenario, en la discoteca, en el antro, puedan ver la silueta completa del video. Y que las barras se muevan y decoloricen al ritmo de la música. Vamos a darle play para que puedan ver muy bien que es lo que hace este efecto. ¡Gracias! 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 Si ustedes se fijan, entre más bajito sea esto Pues de pronto los efectos de sonido Las barras van a tener más movimiento Si las dejamos muy anchas Pues el movimiento que hagan acá va a ser mínimo ¿Listo? Entonces, ese es el efecto espectral Es muy bonito Es para mí uno de mis favoritos Siempre, siempre, siempre Que doy un espectáculo Yo obligatoriamente lo uso con la música electrónica Me gusta demasiado Y pues ya le expliqué cómo es que es este efecto Continuemos Entonces, ese es el espectral Vamos a continuar con El Shark Este efecto Vamos a cerrar este acá para no confundirnos Lo que hace es como un temblor ¿Listo? Y trae tres valores para configurarlo El primero Este es la frecuencia en el cual va a temblar Este el tamaño o la fuerza del temblor Y este botón Es para que tiemble según el ritmo de la música ¿Listo? Él puede temblar sin necesidad del audio Vamos a colocar acá No está sonando nada Y él está ahí Pero activamos el audio Como no está sonando nada Se queda quieto ¿Listo? Y aquí podemos El tamaño Si se fijan ya la vibración o el terremoto El movimiento que él hace es mínimo Y aquí la frecuencia Menos veces Y Muchas más veces Ahora probemosla con audio ¡Gracias por ver el video! Cuando activamos el audio Pues va a depender mucho Del tipo de música La cantidad de bajos La ecualización que tenga esta canción ¿Listo? Entonces ese es el famoso Char Que es como un temblor de un terremoto Y ahora Vamos a cerrar acá Y nos vamos Con El strobo O strober Este trae para configurar Abrimos acá Abrimos acá Y Hay dos botones El primero Es la cantidad De strobo O sea La intensidad Sabemos que la luz Estrobo Es prender y apagar Con que intensidad Se prende y se apaga El video En este caso Y la segunda Si queremos solamente Congelamiento O vamos a agregar Cortinas negras Entonces como si en verdad Existiera un apagado de luz Vamos a colocar Música Para que podamos ver muy bien Entonces ya saben Este Si lo queremos Que se apague el video Que haya pantalla negra O no Fíjense muy bien Música 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 Y este La cantidad De strobo Listo Entonces en un octavo Pues tendrá que ser Muy seguidito Música 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 Listo Este efecto para que va muy bien Precisamente cuando colocamos también Los efectos de la luz en monstruo Entonces también va muy bien Si queremos ya saben que apague el video Que coloque esa Máscara negra O si solamente necesitamos que se pause el video Independientemente cuando estamos pues con los strobo Que se genera ese efecto de que uno está mirando una cosa Y como se apaga la luz ya cuando vuelve la vista Ya está en otra posición Se genera ese efecto como de cámara lenta Entonces lo vimos en el aire aquí con el video Para esos momentos va excelente Lo pueden utilizar en otros momentos Claro que si Listo muchachos Entonces para no alargar este video Vamos a dejar hasta aquí Son los Effects Visual Effects Que quería explicarles Los que vienen por default Si quieren que explique los demás Visual Effects por favor Necesito que Le den muchos likes Y compartan este video Para seguir con Con esto No se olviden que ya estamos en diciembre Voy a continuar nuevamente el curso de DJ desde cero Que está pausado Vamos con las prácticas Entonces las personas que están viendo este video Por primera vez Tenemos un curso de DJ Por si te quieres animar Ya llevamos casi dos unidades Vamos precisamente al finalizar La segunda unidad Que viene en la parte de prácticas Y eso lo vamos a hacer En YouTube Live Por cuestiones de copyright Entonces solamente las personas que estén Con la campanita activada Que estén suscritos Van a recibir las notificaciones Para que estén muy pendientes Cuando hagamos este tipo de prácticas Entonces ya lo sabes Si es tu primera vez No olvides Suscribirte Activar la campanita De las notificaciones Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez que tengamos video En este canal Y No olviden Practiquen mucho Escuchen mucha música Y sobre todo Sobre todo Pásenla muy bien Bye bye